... Tenemos importante información a nivel internacional. Esta mañana se llevó a cabo una reunión con los miembros de la OTAN, quienes abordaron naturalmente el conflicto que vive Ucrania y Rusia. A continuación tenemos más detalles acerca de esta reunión. El presidente Joe Biden se unió este jueves a una reunión de emergencia de la OTAN para abordar las preocupaciones de seguridad por la invasión rusa a Ucrania. En el encuentro se resolvió establecer nuevos despliegues de fuerzas colectivas en Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría como medidas preventivas. Así lo definió el mandatario estadounidense. La OTAN nunca, nunca ha estado más unida que hoy. Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de invadir Ucrania. El secretario de la OTAN advirtió sobre el discurso y las amenazas rusas. Estamos preocupados en parte porque vemos la retórica y vemos que Rusia está tratando de crear algún tipo de pretexto acusando a Ucrania, Estados Unidos, aliados de la OTAN de prepararse para usar armas químicas y biológicas. Y por supuesto, las acusaciones contra Ucrania y los aliados de la OTAN son absolutamente falsas. Cualquier uso de armas químicas cambiará totalmente la naturaleza del conflicto. Por su parte, el presidente de Ucrania abogó por más ayuda. Después de un mes de guerra, esta es una solicitud por el bien de nuestro ejército. Después de esta guerra contra Rusia, por favor, nunca, nunca nos digan que nuestro ejército no cumple con los estándares de la OTAN. A la par, Estados Unidos destinó mil millones de dólares en nuevos fondos de asistencia humanitaria para atender las necesidades de los más de tres millones de refugiados que se contabilizan desde el inicio de la agresión rusa. Muchos refugiados ucranianos deberán permanecer en Europa más cerca de sus hogares, pero también recibiremos a 100 mil ucranianos en los Estados Unidos con un enfoque en la reunificación familiar e invertiremos 320 millones de dólares para reforzar la resiliencia democrática y defender los derechos humanos en Ucrania y los países vecinos. En las otras dos citas diplomáticas con el Grupo de los Siete y el Consejo Europeo, Estados Unidos y sus aliados impusieron sanciones conjuntas a 400 personas y entidades compuestas por élites rusas, así como a más de 40 compañías de defensa con sede en Moscú. Los líderes también establecieron una iniciativa enfocada para evitar la evasión de sanciones por parte del gobierno de Vladimir Putin, que ha advertido que no desistirá de su objetivo bélico en Ucrania, a pesar del cerco financiero y diplomático. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.